Bienvenidos al mundo ganadero de Aquino. En esta oportunidad con un tema muy interesante acerca de la capriunocultura. Y para tal fin nos hemos desplazado hasta el municipio de Copacabana, en el área metropolitana de Medellín. Y desde la vereda de Zarzal en Copacabana, exactamente a 1920 metros de altura sobre el del mar, estamos en el aprisco La Cabrera. Una explotación muy interesante de cabras, con el uso digamos convencional y fácil, el manejo fácil de las cabras, pero que nos va a dar un sentido muy especial de entendimiento del manejo, reproducción, manutención, la parte sanitaria, la parte reproductiva de estos animales. Una especie promisoria, que posiblemente en nuestro país ha sido poco conocida, pero que acá desde Copacabana vamos a hablar con un invitado muy especial, un apasionado sobre todo de las cabras, que hoy nos ha dado su tiempo para que ahondemos sobre este maravilloso tema. Las diferentes razas de cabras se encuentran distribuidas por todo el mundo, excepto en las regiones polares. Existen por lo menos 60 razas reconocidas de cabras alrededor del mundo. La forma de clasificación de caprinos es múltiple, pero quizás la más completa es según su aptitud productiva. Para poder distinguir razas de cabras es importante fijarse en las siguientes características físicas. Color del cuerpo, especialmente de la cara, orejas y extremidades, tamaño e inclinación de las orejas, el pelaje y la presencia de cuernos. Y para iniciar con esta nueva entrega del Mundo Ganadero de Quino, de CAE Quinos, estamos en compañía del señor Erasmo Jaramillo, propietario y gerente de la Prisco Granja La Cabrera, en Copacabana, en el área metropolitana de la ciudad de Medellín. Don Erasmo, muchas gracias por acoger nuestra invitación. Y cuéntenos, ¿cuál es el origen cierto de las cabras a nivel mundial? ¿De dónde son y cómo llegan a Colombia? Yo pienso que las cabras fueron una de las primeras especies domésticas que tuvo el ser humano. Pienso que fue antes que la ganadería bovina. En el mundo está muy extendida la capricultura, en Europa, en países como Francia, España, en Sudáfrica, en Australia. Las cabras tienen mucha aceptación y su leche se emplea básicamente para niños y ancianos, para convalescientes. A nivel de explotación comercial o industrial, ¿desde qué año arranca la cabra en Colombia o en Erasmo? Pues ahí hay muchas teorías. Los apriscos más antiguos que yo conozco pueden tener unos 30 años. No sé realmente si como explotación comercial haya anteriormente más. A nivel de razas o tipos de cabras que tenemos a nivel mundial, ¿qué líneas o qué razas han entrado a Colombia y cuál es su vocación? Bueno, la cabra a nivel comercial más conocida en Colombia es la alpina. Es una cabrita de pelaje café, de tamaño mediano. Luego hay otra raza que es la sanem, que es de color blanca, es quizá la más lechera. Está la anglonuviana, que es un híbrido, es una mezcla de cabras africanas e inglesas. Es la que estamos implementando acá porque su leche es la más especial para producir quesos, por los sólidos y por las grasas. También existe otra raza que quiero tener en la finca, que es la togenbur. Es de origen inglés y es la raza reconocida más antigua. Me imagino, don Erasmo, que en las cabras como en el ganado vacuno, hay cabras especializadas en lana, leche y carne. Háblenos un poquitico acerca de eso. Sí, hay varias líneas. La línea de carne es la boer. Dan muy poca leche, pero desarrollan mucha musculatura y es una carne exquisita. En la de producción de pelo está la abenzel, está otras, la cabra angora. Dan un pelo que se puede tejer. Y están las razas lecheras, que son las que más trabajamos en Colombia. Hay una confusión, diría yo, con respecto a la denominación de las cabras. En algunas partes del país se habla de camuros, chivos, cabras y ovejas. ¿Cómo podríamos identificar ciertamente y definir cada una de estas especies que le acabo de mencionar? A ver, hay cierta confusión en los términos. Mucha gente tiene dificultad en diferenciar una oveja de una cabra. Pero una vez que la persona observa, ya va a encontrar diferencias y no hay ningún problema en diferenciarlas. El camuro o las camuras son unas ovejas muy adaptadas a Colombia y son básicamente para consumo de carne. La leche que producen es muy poca. El término chivo es como un término despectivo, porque no tiene ningún fundamento en la clasificación de las especies. Las cabritas varían mucho en cuanto a producción. En su peso corporal pesan una décima parte de lo que pesa una vaca. Y se espera que produzca también una décima parte de lo que produce una vaca. Si en Colombia tenemos un promedio de 30 litros por vaca, pues podemos esperar a que en un futuro en Colombia tengamos cabras de 3 litros. Porque nos falta desarrollar la parte genética. Tenemos que mejorar mucho la línea de producción de leche. La mayoría de razas actuales de cabras viven en el centro de Asia. Hace unos 9000 años, durante la era neolítica, aparecieron en Mesopotamia las primeras cabras domésticas. La distribución actual de las cabras, tanto domésticas como silvestres, es prácticamente globalizada. Las cabras son hoy en día uno de los principales animales domésticos de Oriente Medio, Nororiente de África y Europa Mediterránea. Hablando de la leche como producto de la cabra, ¿qué propiedades orgánicas tiene la leche de cabra comparándola con la leche vacuna que consumimos diariamente en nuestras casas? Bueno, la leche de cabra es un alimento extraordinario. Es lo que me hizo regresar a mí a las actividades del agro, porque quiero producir alimentos sanos para mi familia, para los amigos. Hacerle un aporte a la sociedad con alimentos de buena calidad. La leche de cabra tiene menos lactosa que la leche de vaca. Esto hace que no produzca cólicos, que sea muy benigna para la digestión. La digestibilidad de la leche de cabra es supremamente rápida. Uno se toma un vaso de leche de cabra y en 20 minutos ya está digerida. La leche de vaca se puede tardar entre 4 y 6 horas. Ya se imaginarán ustedes lo que pasa en un intestino a 37 grados y medio lleno de todas las bacterias con una leche fermentándose. Esa es la razón por la cual muchos niños y adultos desarrollan alergias a la leche. La leche de cabra, por esa digestibilidad tan alta, no produce ese tipo de alergias. La cabra es un animal bastante rústico todavía. El manejo es relativamente fácil contando con unas instalaciones adecuadas, porque ellas en libertad se comen el jardín, la ropa, todo lo que uno les deje a disposición les sirve. El periodo de gestación de una cabra es relativamente corto, son 5 meses y 5 días. Y los partos múltiples son muy frecuentes. Uno, dos, tres cabritos. Los cabritos en esta explotación se destetan el primer día de nacimiento. Se les deja tomar el calostro, que la cabra las limpie, las masajee. Y luego se pasan a una guardería, que es la construcción que vemos, el módulo que vemos al fondo. Y ahí reciben leche de cabra entre unos 10 y 15 días, según la disponibilidad. Y luego las terminamos de levantar con leche de vaca. Don Erasmo, ¿cómo es el manejo de las crías? Los machos, las hembras, se reservan las hembras, ¿qué se hace con los machos? Las cabras son muy territoriales, entonces siempre la más fuerte, la más grande, se impone y se apropia de lo mejor de la comida. Entonces uno, para facilitar el manejo, las clasifica por edades y por tamaño, para que no se presente mucho accidente. El macho siempre lo tenemos en confinamiento, porque las cabritas comienzan a ovular desde los 7, 8 meses. Y si uno se descuida, quedan preñadas y son animales que ya no logran un desarrollo corporal ni producción que valga la pena. Entonces se mantienen muy controlados. Otro aspecto que lo obliga a uno a tener los machos en confinamiento es la calidad de la leche y los subproductos. El olor que produce el macho se pega a la leche. Y la única forma de evitar esto es ordeñando con el macho en dirección contraria al viento de donde se está ordeñando, para que la leche no se impregne de ese olor. En Colombia hay mucho rechazo en mucha gente a la leche de cabra y a los productos, porque le huele a chivo. Y aquí se asocia chivo con desaseo. Entonces para uno lograr leche y quesos que no vuelan ni sepan a chivo, hay que manejar muy bien esa parte. Con respecto a la vida útil y la edad productiva de las hembras y de los machos, ¿hasta qué punto en su edad cronológica pueden llegar? O en la cantidad de lactancias o en la edad cronológica por registro. Las cabras tienden a ser animales muy longevos. Yo conocí en la Universidad Nacional una cabra de 15 años. Fue la fundadora del aprisco. Hasta el año pasado estaba viva y había dado su último parto. Con respecto a la parte sanitaria, don Erasmo, ¿cuál es el protocolo normal de manejo de las cabras en sus diferentes etapas productivas? La parte que más hay que controlar en un aprisco son los parásitos. La cabra evolucionó comiendo ramas y por su olfato y la habilidad que tienen son demasiado selectivas. Entonces se parasitan muy fácil en el pastoreo. Otro protocolo que manejamos nosotros y que ya la finca está en eso es lograr que esta sea una explotación libre de Bruselas. Estamos en un programa de control que incluye varios sangrados para la certificación. No se pueden traer animales de cualquier sitio sin su certificación. Por lo demás, las cabras son animales muy sanos. Desde lo reproductivo, desde lo genético, desde su experiencia y su amor por las cabras, ¿qué tipo de raza cree usted que se puede promover a corto o a mediano plazo en nuestro medio? La tesis mía es muy simple. El que quiera vender leche, pues que trabaje la raza Sanem, que va a obtener fácilmente cabras de 6, 7, 8. Tengo noticias de una de 14 litros. El interés mío es producir quesos y quesos de muy buena calidad. Entonces yo voy a orientar este aprisco hacia la raza anglo-nubiana y la togenburg, que son las que más sólidos y mejor proteína y grasa dan para quesos. La leche de cabra es altamente digestible y naturalmente homogenizada. Es reconocida por la medicina bioenergética y alternativa como un recuperador de las energías perdidas y el restablecimiento del sistema inmunológico. Es por ello que se considera la leche natural de cabra como un alimento vivo, curativo y saludable. De igual manera, los quesos fabricados a partir de la leche de cabra son considerados un manjar exquisito de fama mundial, que no deben faltar en la buena mesa y en situaciones de alta etiqueta. Hablando de algunos otros subproductos que hemos tenido conocimiento con las cabras, se habla de la cabretilla y de algunos otros subproductos que provienen de la cabra. ¿Qué otros subproductos y qué usos comerciales o industriales tienen? La piel de la cabra es muy apreciada en la marroquinería, es de lo más costoso. En Colombia, porque nuestras explotaciones son muy pequeñas, no se trabaja este renglón. La cabretilla en Colombia es importada. Y a nivel local utilizan la piel de cabritos para instrumentos de percusión, para tambores, panderetas, por el buen sonido que da. Hablando un poquitico de la parte económica, la relación costo-beneficio de un litro de leche producido por una cabra y un litro de leche producido por una vaca, obviamente teniendo en cuenta las áreas que ocupan ellas. Bueno, donde come una vaca comen 10 cabras, es la teoría. En la parte práctica, en Colombia la genética todavía no está tan desarrollada y no logramos la eficiencia que se ha logrado en la ganadería como la Holstein, pero esperamos llegar allá y esperamos que la cabra sea más competitiva económicamente que las mismas vacas. El precio de la leche, hablando en precios brutos, estamos hablando de cuánto por leche de cabra, cuánto por leche de vaca y si la cabra como alternativa, como especie promisoria, es importante implantarle y ponerle más atención en nuestro medio. A ver, la relación de precios es de 4 a 1. En Brasil, en Europa, la relación es de 3 a 1. Ellos tienen mejor genética y son más eficientes como productores. Esa es la relación actual, de 4 a 1. Finalmente, don Erasmo, a nivel gremial, ¿cómo está constituido el gremio caprinocultor en el país? ¿O en Antioquia hay alguna gremiación, alguna federación? ¿Hay algo que los agremie, que los defiende, que los promueva? Sí, en Colombia existe ANCO, que es la Asociación Nacional de Caprinovinocultores, y en Antioquia tenemos a Socaura. Son unos gremios que ya tienen una base muy amplia y esperamos que cada día sea más amplia. A través de estos gremios se están canalizando las ayudas oficiales. En este momento, la Gobernación de Antioquia tiene unos programas de fomento muy interesantes y nos están apoyando mucho. La Universidad de Antioquia está desarrollando dos proyectos en este momento muy interesantes. La Universidad Nacional ha tenido su proyecto de cabras. El Banco Mundial ha generado aportes para promover las especies menores. Y afortunadamente estamos contando con esas ayudas y ya hay instituciones para canalizarlas. Mi nombre es Erasmo Jaramillo, soy el gerente propietario de la granja Prisco La Cabrera y también hago parte del mundo ganadero y equino. El Ál使ón Jaramillo. Pero los años todos están grabando las tietitudes. La Universidad Nacional ha tenido un mejor punto de serie de howlett promisedati, la Unión Jaramillo y el gerente propietario de laortalidadón. Y también hayoulas que invertir las encuestas en este momento en este momento. Y sau.